Muy bien, y aquí estamos. Lo tenemos a él porque si uno piensa en la gran fiesta de la televisión, en la gran fiesta de la radio, en la gran fiesta de la televisión por cable, de la moda, del campo, de lo digital, y todas las que vendrán, y ni hablar de la gran fiesta internacional, que vamos a tener dos sedes, Miami y Turquía esta vez. Si uno piensa en Martín Fierro, ¿en quién piensa? En Luis Ventura. Luis Ventura. ¿Cómo estás, Luis Ventura? O no nos hablamos nunca, o nos hablamos cada cinco minutos, ¿no? Esto es así, esto es así. Y bueno, en buena hora, Venturita, escúchame, lo tengo a la nata desvelado. Tiene un organigrama, tiene un calendario la nata, y anda colocando, ahora me lo mareaste un poco con el cambio de la fecha del Martín Fierro de la televisión abierta, pero confirmado que va a ser por Telefe el 8 de septiembre. Sí, pero no es una decisión, perdón, antes de seguirle, mando un abrazo ahí a Horacio. Gracias, Luisito. Gran abrazo. Gran compañero. Un abrazo. No, muchas veces uno no depende de sus propias decisiones. Yo ya había, yo tengo un acuerdo ya firmado y todo, sabía cuál es la pantalla, sabía el lugar donde se va a hacer todo. Pero el tema es que el canal que tiene que transmitir es el que no tiene que ir a del aire. Entonces el canal me dijo, mira, hasta la Copa América, que es nuestra, salió una alternativa para hacer eventos que estén vinculados al pool, con Marley conduciendo especiales, con Susana, Wanda, y que de alguna manera condicionaba la salida con force que se generaba con la fecha que se había dado. Por lo cual me pidieron postergarlo para septiembre. Nosotros septiembre lo único que teníamos acordado es el 21, el día de la primavera en Tucumán, que va a ser el segundo federal que tenemos para este año. Ah, mira. Así que bueno, de aquí a fin de año tenemos 11 entregas confirmadas. 11, para, para que voy a anotar. El 8 de septiembre tenemos Martín Ferro de Televisión Abierta. Después el 21 de septiembre me dijiste Tucumán. Pero antes, si no se me cae, yo tengo el digital de redes. Ah, no. 18 o 20 de mayo. Ah, qué tema. Pero el espectáculo que compró no confirmó esto todavía y yo estoy con las estatuillas, perdóname, para el otro, ¿qué chapita le pongo? La del televisión o la del digital, ¿entendés? No, no, pero que el empleado... No, no, ustedes no saben lo que es eso. No, no, es mi imagen. Me imagino, tengo la imagen de Ventura con las estatuillas yendo de un lado para el otro. El baúl lleno de estatuillas yendo para dónde hoy. Pero, pero, ¿11 Martín Ferro son? ¿Ustedes saben dónde? Las voy a buscar, ¿yo sabés a dónde las voy a buscar? ¿A dónde? A Edo. A Edo. Ah. A ver, claro. No es especial el fabricante. Claro. De la luz a Edo. Y vas vos. Todo el mapa. Y vas vos. No, voy yo, voy yo, voy yo. Yo me acuerdo que el año pasado fuiste a hacer... Si puedo yo, voy yo. Porque resuelvo de una. Claro. Cuando delegás, hay distintas interpretaciones, matices y un montón de cosas que vos ya tenés en la cabeza lo que querés. Obvio. Me acuerdo que el año pasado fuiste a buscar las chapitas de las estatuillas para una de las entregas y las garpaste de tu bolsillo, las chapitas. Y en el ida y vuelta es que después o me falta o me sobra. Sí, en general falta. Porque cuando hago el número, siempre algún número se te traspapela y recordar cuál es lo que te falta o lo que te sobra, de dónde viene, es todo un mapete. Mira, lo importante, ¿sabés qué? Es que hoy APTA tiene números con superávit. Con superávit. Yo creo que llegamos a fin de año en el medio de un país duro, como dijo el presidente, ¿no? Sí, claro. Pasando una época muy difícil, nosotros ya estamos flotando como el corcho, ¿viste? Estamos sobreviviendo. Y creo que se viene un martificio definitivamente internacional en el sentido que lo que me da el exterior no me lo da lo nacional. Y no dólares para empezar. Lo nacional me da la guitarra de las tatuillas, me da el gaucho. Claro. Pero afuera yo vendo y el precio dólar. Cuando traigo el dólar acá, me multiplica por varios números. Y sí, cada uno por mil. Escúchame, Luis, y hablando del internacional, yo decía que tenés Miami, entiendo, y tenés ¿Turquía cómo está? Mira, yo quiero confirmar exclusivamente Miami, que es el latinoamericano para el 21 de noviembre en el Mario. En el Mario. Eso lo hacen los procedentes. Como es el único comprometido, porque hay una cláusula que dice que este año es el único internacional que se va a hacer. Yo no puedo salir a disponer cosas de negociaciones en Turquía, en Perú, en Paraguay, en Uruguay, este, en Los Ángeles. Ah, de Los Ángeles con Diego Tociones. Son todas estas y negociaciones que están para confirmar. Pero yo no puedo confirmarlas porque antes, por respeto. Sí, sí, sí. Este, a Posebente, este, y a Leo, la especie no me lo puedo anuntar a este muchacho. Este, yo firmé un papel y esos estaban muy celosos porque ustedes saben que Miami hubo, por haber sido la primera vez, el viaje, los pasajes, los alojamientos, todo eso. Sí, un complejo. Sí, entonces, encuentros y desencuentros. El premio en definitiva salió muy bien, pero en el medio pasaron un montón de cosas, con Susana, con el Puma, con el Kun Agüero, con Bambam Zamorano. Teníamos, viste, niveles internacionales de figuras que no las encontrás todos los días. No, obvio, Susana. Y tenerlas allá todas juntas, en el medio de todo ese vendaval de nombres y de gente y forcejeros, este, ha generado algunos desencuentros que, bueno, ha tratado de separar las cosas, que cada uno se fuera para el clínico que tenía que ir, y que a partir de ahí vamos a construir. Perfecto. Escúchame, Luisito, y el de la radio, sí, porque lo tengo... La radio ya está. La radio es una producción de Millenium, se va a hacer en la Rural, se va a hacer el 16 de junio, produce Millenium, pero también con el contenido de Liliana Parodi, ¿no? Ah, mira, está Lilia ahí. Para ir por América, la Rural, y bueno, y se están resolviendo quienes van a ser los conductores. Ah, y eso, hablemos de conductores. Cabas Calabró, es una buena dupla. Ah, es una hermosa... No sé si somos como el paradigma de la radio, me parece que no. Perdón, yo no la descarto, ¿eh? Somos una gran dupla. Y como estamos recién arrancando con nuestro programa, no vamos a tener nominaciones, o sea... No, somos neutrales, totalmente. Neutrales. Sí. Imparciales. Por eso. Equidistantes. Hay otros nombres, dando vueltas, yo no los quiero repetir, porque si no, ¿viste? Esperá, porque el presidente dijo, y que este que el otro, y yo no quiero, ¿viste? Claro. Yo tiene los míos, y después se resuelve. Y tampoco quiero que sepan que los tildé o los menciones, que cada uno haga su propio su propio mérito en lo que es la pulsada, porque ahora sacó el pulsado, ¿no? Escúchame, Luisito, y Del Moro, como conductor del Martín Fierro de Televisión Abierta, ¿está confirmado? Para mí no. ¿No? ¡Eh, bomba! Para mí no. Pero... A ver, no sé de dónde salió el nombre. Sí, te digo que lo ha hecho, y lo ha hecho muy bien cuando le tocó. Y el nombre yo te digo de dónde salió. No me desagrada, no me desagrada. Yo te digo, mirá, te digo mi información. A ver, esto, el Martín Fierro es APTRA, y APTRA tiene que ver justamente con decisiones de la directiva. La directiva todavía no lo tiene masticado y desquerido, hombre, este nombre. Es decir, porque yo te podría dar adentro del mismo canal, y desfigurar el canal, y te puedo dar también figuras. Y digo, ¿y por qué tiene que ser una figura nacional? Y no sé, decime vos, ¿quién se te ocurre internacional? A ver, no, pero si a lo mejor... Y yo te traigo, no sé, a mí en el panelista, el latinoamericano me tiraron, este, que van a participar, este, por un lado Robert De Niro y Luis Berantoni, que está tuviendo un título en Buenos Aires, y están presentes, ¿por qué no se puede subir un escenario? No, sí, lo que pasa es que para llevar el peso de la ceremonia, viste, pobre De Niro, no sé si maneja un español tan fluido. Ay, Marina, De Niro te lo hayas sentado en un banquito. Bueno, sí, es De Niro, es verdad, es De Niro, ¿no? Nadie llega a ser De Niro, nadie llega a ser De Niro sin saber hacer las cosas. Ahora, me quedo con esto porque a mí me habían dicho los altos ejecutivos de Telefe que hace cosa de 10 días se habían juntado con Santiago del Moro, le habían hecho la propuesta formal y que Santiago había aceptado, y que si bien no había más compromiso de la palabra... Bueno, pero antes de decirte la bomba, me lo tendría que haber dicho a mí como presidente de ATA, ¿no te parece? Te pregunto. Sí, se armó, me parece que metí la pata, pero... No, pero está todo bien, pero es un poco lo que... porque después se arman los los barrinches como pasó con De Brito, ¿no? Que alguien le había dicho a él que iba a conducir en el latinoamericano, y después a mí no tenía De Brito, pero para el de la moda, que fue el que hizo. Sí, y lo va a hacer ahora también, De Brito, el de la moda, ¿no? Mirá, no te puedo decir porque para mí el de la moda es casi 15 años, para mí es una eternidad de aquí el de la moda. Claro. Sí, sé que produce el parodi, que está también Diego Banfi en el medio. Con Flavia Fernández, sí, Diego Banfi. Escúchame, Luis... Yo no hago más la jaula de la moda, Luisito, ¿eh? Lo puedo hacer igual. Tenemos un cabrón. No, pero vos siempre sos candidato. Siempre. Ya lo sé, ya lo sé. Escúchame, Luis, más allá de la candidatura de Horacio Cava para moverle el piso a De Brito, porque sería eso, porque De Brito ya está acá confirmado por Flavia Fernández, pero vuelvo al tema Santiago del Moro. Tu candidato, el nombre que vos tenés, inspectore, para conducir el Martín Fierro de Televisión Abierta el 8 de septiembre por Telefe, ¿cuál es? Sí, vuelvo a repetir, yo no quiero inclinar balanza. A mí, Santiago, siempre me gustó. Como Horacio fueron compañeros hasta de camarín, conozco cómo sienten, cómo viven, cómo se manejan profesionalmente. Así que, si se habla, pero quiero ver, a ver si lo hace solo, si lo hace acompañado. No, a Santiago no le gusta conducir a dos. Ya sabes. Los por qué muchas veces, ¿no? No le gusta conducir a dos. Porque muchas veces los por qué se llevan a tomar una decisión, el por qué tiene que hacerlo él y no otra figura que a lo mejor también está pasando por un buen momento. No se me ocurre otra figura de Telefe que esté pasando por el mismo momento que De El Moro. ¿A vos quién está en tu cabecita loca? A ver, yo creo que tenemos un montón de profesionales que se pueden instalar en el escenario y... A mí me gusta, Santiago, ojo, no quiero que se titule con que el presidente no quiere, no es eso. Yo lo que digo es que frente a una decisión tamaña de tomar la entrega de un premio con la conducción de una entidad y una estrategia, me da la impresión que la entidad tiene que tener la última palabra para decir sí, queremos que vaya. Claro. Porque en varias oportunidades me han propuesto gente con la que yo no estaba de acuerdo y me parecía... Y en algunos casos he bajado el pulgar, ¿no, muchachos? No, acá no. Menos mal, menos mal. Bueno, Luis, nos quedamos con la duda del conductor del Martín Fierro de Televisión Abierta. No, porque la duda, yo me quiero sentar a hablar con la gente de Televisión Abierta y decir, bueno, Santiago, por eso, por eso, por eso, bárbaro, oh, no, mirá, me enteré que se peleó con el vecino. Santiago, no se pelea con nadie. No, ya lo sé, pero es lógico lo que decís, es una decisión que tiene que ser consensuada con Aptra, además de tomada por Televisión Abierta. Pero por eso digo, es decir, si Aptra no tiene conocimiento, yo me tengo que enterar por los días de lo que decidió Aptra, la verdad. Claro, claro, es que le digo a Kavak, yo lo sabía, Aventura, ¿no? No. Pero por eso, pero más allá de eso, evidentemente tiene que ser una estrella, una figura de Televisión Abierta, no lo veo más el que elijan a su propia gente. Yo lo que digo es que Aptra también tiene que tener una participación, porque si no, no sería la entidad que está justamente promoviendo un montón de acciones en favor de lo que es el espectáculo y el mundo de las comunicaciones. Obvio. Decime cuántas entidades en el mundo, en el planeta, y cuántas fiestas hacen las entregas que te hace Aptra o el Martín Fierro. Ninguna. En fin de día te entregas hasta mil ejercicios por año. No, ni la academia. No, no. Por eso digo, entonces... De banco, Aptura. Hay cosas, ¿viste? Sobre todo cuando uno ve el recorrido de cómo venía encuadrado, digamos, el derrotero de la entidad y también de las entregas, ¿no? De qué manera esta comisión toma una entidad que, la verdad, no sé si recordarlo con alegría o decir, mirá en el matete que me... ¡Alegría! Roberto Kirchner me dijo, esto lo tenés que... vos te tenés que presentar y te... Y yo no... Primero que no sabía lo que era ser dirigente de algo. Y segundo que nunca había imaginado estar al frente de un premio tan precisioso como el de Aptra. Y los esfuerzos y cosas paralelas que tuve que hacer junto con lo que es mi profesión. Porque yo tengo que desdoblar. Sí, ya sé. Cansancio, familia, deporte. Todo con Aptra. Cualquier cosa que haga, no pasa Aptra. Imagínense con 11 premios aquí a fin de año, me suena el teléfono todo el tiempo y tengo... ¿De qué premio es? ¿El de radio o el de A? ¡Es el virtual! Luis, la próxima... Hablamos de los llamados. Ahora que dijiste, me llaman y me suena el teléfono. La próxima hablamos de los llamados. El que quiere la entradita, el que quiere la tarjeta, el que quiere... ¡Uy, el mangueo! ¡Composilio! ¡Ay, hay de todo! ¡De los amantes! Vamos a hablar de los amantes. Cuando te dicen, mirá, yo tengo que ir con mi señora, pero mi novia se tiene que secarse cerca si yo veo con quién está. ¡No! ¡Está mal esa gente! ¡Luis! ¡Luis! ¡Acá se incendió todo! ¿Cómo vamos a cortar ahora? Decí que tenemos que ir a las noticias. Pero es el presidente, lo tengo que ir y me dice, tengo hoja para decirle cosas a Cristina. ¿Qué hacemos? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Se está llamando Majul, que quiere ir a las noticias y le mando un beso a Luis Ventura, por supuesto. Gracias, Luisito. Somos fans del Martín Fierro. Así que antes de la próxima entrega vamos a hacer otra comunicación si tenés un margencito. Gracias. Era Luis Ventura en el aire del Observador, 107.9. Lo Urgente.